Un excelente sábado 14 de enero para toda nuestra comunidad seguidora de Seacoast. El día de ayer, otro verde a la bolsa con nuestras herramientas estadísticas en el encuentro de la NBA. El día de hoy nos vamos con la Liga de España Primera División Atlético de Bilbao visita a la Real Sociedad. Dos equipos que llegan con un estatus de Burning Hot significa un excelente rendimiento en sus últimos seis encuentros. Rendimiento similar, como vemos en la gráfica, nuestro tino oscilador para ambos equipos. Junto con esta herramienta estadística Soccer Boy, porcentajes de confianza para los distintos mercados, nos vamos. Ambos equipos marcarán sí sobre cuota 2, ya que es el encuentro con mayor porcentaje de confianza para la Liga de España Primera División. En este mercado, recuerden, stay de una unidad, ambos equipos marcarán sí. No olviden darle like al video y unirse a la mejor comunidad en apuestas deportivas. Seacoast, un cordial saludo.